Ya no puedo olvidar, ya no puedo sufrir más Solo tengo ahora la pena de tu amor Ya no puedo despertar, este corazón y amar Donde solo quedan heridas por curar Es el bolero de los dos, es el bolero de tu adiós Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar Es el bolero de los dos, es el bolero de tu adiós Nuestro amor fue luna, tus lágrimas en el mar Hola, 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 eh Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar Hola, 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 eh Hola, 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 eh Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar Tan suavecito, tú te movías tan bonito Pero ahora me entregaste al olvido Estoy tan solo, no puedo más Mi corazón te dejará atrás En las canciones de amor me encontrarás En el bolero que de nuevo bailarás Te quise tanto y no puedo más Mi corazón te dejará atrás Es el bolero de los dos, es el bolero de tu adiós Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar Es el bolero de los dos, es el bolero de tu adiós Nuestro amor fue una lágrima en el mar Hola, 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 eh Hola, 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 eh Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar Hola, 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 eh Hola, 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 eh Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar Hola, 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 eh Hola, 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 hola Hola, 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 eh Hola, 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 eh Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar Hola, 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 eh Hola, 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 eh Yo recuerdo el tiempo cuando juntos fuimos a bailar ¡Gracias!